Muy buenas a todos chicos, que tal, como estan? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Esta vez nos encontramos en los servidores de Proyecto 40 para echarnos unas partidas de Eggwars, las primeras partidas de Eggwars en 1.8 y a ver que tal nos va, vamos a ello Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de Undersea y falta poco para que empiece, según el chat en 20 segundos esto comienza Ya comenzó, vamos a ir a por el hierro, que no nos lo ganen, estaría genial si lo podemos upgradear este generador Ahí está, este es de mi equipo, si soy morado Yo creo que la mejor elección sería irnos por aquí, irnos para arriba, no voy a ser fast porque no me quiero arriesgar Ya me craftí todo lo que necesitaba y me da un poco de pereza tener que volver a hacerlo Vamos a ir un poco despistados hacia el equipo gris, vamos a pasar desapercibidos de centro Y vamos a ver si es que tenemos suerte y no nos ven Vamos, 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 en el equipo gris hay tres Parece que no me ven, no me ven, no me ven Y ahí está Ahí está, lo tenemos, lo tenemos Vamos a hacernos como que nos vamos al medio y casi, casi Quería ir al medio, o sea, quería ir al puente y a lo mejor y... a lo mejor los tiraba en el puente A ver, vente, vente Es que si voy estoy muerto, estoy muertísimo Necesitaría que... No, se te ocurra No se te ocurra, ahí está Tengo un poco controlada esta situación Si tuviera... LOL LOL Ejeje, ¿tú qué? Vamos a tirarlo mejor Ahí está Iba muy shitado y mejor no lo decidí tirar porque ya de plano estaba muy fuerte de matar Vamos a... ya está Ven con la manzana Y vamos a por ello Tiramos un oro aquí Ahí está, tirado A ver, ¿por qué se devuelven? ¿Qué viene por nosotros? No me importa, mira Mira, mira, mira No me importa A ver A ver, amiguito ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Según yo iba por los grises, pero... ¿Listo lo visto? LOL Lo maté No tengo pico No tengo fucking pico Bueno Vamos a darnos la media vuelta Y... Así que sí, nos vamos a... Ir a por... Un poco de diamante ¿Qué les parece? Si mejor agarro un poco de diamante Y... Activamos nuestro generador Estaría muy... Muy OP, ¿no crees? Estaría muy OP ¿Nunca han visto esa técnica o sí? A ver Vamos a meter nete Lo que no sé es si se activará solo Eh, no sé Vamos... Vamos a tirar tres diamantes por aquí Y... Vamos a matarlo Vamos a reventar huevos No, 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 no Tú eres uno ¡Hola! Chaval Cálmate Calmado, calmado, calmado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Daño de caída Yo no me hago daño de caída Te comes una manzana de oro Me parece perfecto Agarramos este diamante por aquí Otro ahí Y... Otro Y ya se murió ¿Cuántos diamantes tenemos? No manches, son 22 Yo creo que mejor me regreso A ver Igual le podemos hacer el lío Igual le podemos hacer el lío Si no sabe pegar Le podemos hacer el lío No manches, se la guió Estás muerta, amiga Ahí está Genial Tú, ni se te ocurra Ni se te ocurra Tirarme ¿Me oíste? Ahora sí Vamos A por los de aquí ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo diablos haremos esto? Yo creo que la técnica sería La mejor sería esto No manches No, manches Ahí está No, ¿no se activa? ¿Es en serio? ¿No se activa la TNT? ¿La acaban de quitar? Estoy A ver A lo mejor y no me ven A lo mejor Y no me han visto A lo mejor y no me han visto A lo mejor y sí A lo mejor y sí Ahí está Uno de los poderosos Están ahí Así que Esto ya está muy Muy imposible Y yoähl No, no, no Este chico es sangú pe Es sangú pe ¡Cuál es es! ¿Qué es sangú pe Carangelo? Como está Ram Ahí está Ahí está A lo mejor sí Estamos like ¿No? Tú ¿Qué persona? Eba Eba Chiao 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 y 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